Joe Biden niega culpa de Israel en bombardeo en Gaza y asegura ayuda humanitaria. El presidente estadounidense Joe Biden negó la responsabilidad de Israel en un bombardeo que causó cientos de muertes en un hospital de Gaza. Durante su visita, obtuvo la autorización de Israel para el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Además, anunció que Egipto permitiría la entrada de hasta 20 camiones de ayuda humanitaria a la franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafa. Israel también permitió la entrada de comida, agua, medicinas al enclave. La presidencia egipcia confirmó esta versión mediante un comunicado, anunciando un acuerdo para el suministro sostenible de ayuda humanitaria a la franja de Gaza a través de la terminal de Rafa.